Hola, hola, sí, sí, aquí estoy en la bodega Barbadillo, sí, acabo de terminar la visita, y estoy sin venir, ya, ya. Oye, ¿tú sabías que Cádiz está entre dos mares? La mare que parió el Poniente y la mare que parió el Levante. Oye, y ahora en serio, que me ha encantado a las bodegas boledillas. Por lo visto, Sanlúcar, al estar tan cerca del Coto de Doñana, los vientos llegan mucho más suaves y eso es maravilloso para la flor de la manzanilla. ¿Cómo te quedas? Oye, oye, te dejo, que está al llegar, ¿eh? Y este retraso le va a costar un par de botellitas de manzanilla. Yo, mientras espero, me voy a beber una copita. O dos. Barbadillo patrocina la serie Cosas de Mar. ¿Quieres conocer Barbadillo? Entra en cosasdemar.com y gana este y otros premios.